¿De alguna manera los jugadores? Yo creo que se deberían ver beneficiados los equipos que compiten a mejor nivel. Si vos tenés un torneo como el de cuatro naciones, que igual es un torneo reducido porque va a haber solo tres fechas en vez de seis, más un amistoso que Australia, Nueva Zelanda juega entre ellos y Sudáfrica, Argentina, en conmemoración de la gira del 65, van a ser acá. Ahora, tener esos cuatro partidos de preparación para un mundial a ese nivel, creo que no puede haber mejor preparación que esa. Así que yo, para mí, al contrario, no debilita a un seleccionado, sino que lo fortalece. El rugby en la mayoría de los países donde se juega intensamente es profesional y en la Argentina sigue siendo amateur. Esto ha generado muchos debates. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? No, lo que pasa es que acá nosotros somos especialistas en dividir las cosas y en crear comparaciones y ponemos profesional como si fuese blanco, amateur como si fuese negro y no es tan así. Me parece que Argentina tiene la mejor liga de clubes del mundo. Partamos de esa base, segundo, amateur, porque no se paga. Y el rugby profesional acá en Argentina va a ser para una elite, va a ser para muy pocos que se va a conseguir con la franquicia del año que viene y los que jueguen en el seleccionado. No quiere decir que por ahí en 10, 15, 20 años termine habiendo una liga hiperprofesional acá en Argentina. Y bienvenido sea. Pero hoy me parece que el planteo que se está haciendo es el mejor y el más adecuado para nuestro rugby. La UAR, que es la Unión Argentina de Rugby, ha sido muy atacada en los últimos tiempos por temas relacionados a corrupción. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿Qué opinión te merece? No, depende quién le ataque, qué llamamos de atacada. Yo creo que hoy la UAR, hoy como institución, está mejor que nunca. Desde, si uno habla desde las competencias que han logrado que el rugby argentino tenga, desde esos nueve centros de formaciones que hoy tienen, desde una institución en la cual antes daban todos números en rojo y hoy da superávit. En el desarrollo de la franquicia, en el esclarecimiento, para mí algo que yo he escuchado críticas del fraude que hubo, para mí es bienvenido sea. El fraude debe haber habido fraude desde la época en que se creó la UAR. Lo que pasa es que en el rugby se tendía a esconder cosas abajo de la alfombra y más vale que no se sepa que en la UAR hay fraude. Si hay fraude, tiene que ir preso. La persona que robó tiene que ir presa. Punto y aparte. Porque entonces cuando sí saben que pueden ir presos, no van a robar más. Pero si uno lo esconde y los termina echando, no, bueno, por problemas personales, no se dicen las cosas. Entonces que eso haya salido a la luz para mí, más que un problema de ética, es al contrario. Te diría, lo felicito a que hoy se empiecen a tratar las cosas, digamos, abiertamente y que si uno pide los números de la UAR, tenga auditoría y se los puedan dar, como hoy lo tiene. Con lo cual, a veces uno, estamos en Argentina, criticamos. Si la gente criticó a Messi, imagínate, no van a criticar a la UAR. Este año tomaste la decisión de retirarte como jugador profesional de rugby. ¿Por qué lo hiciste? Este año lo que me pasó, primero tengo 37 años, voy a cumplir 38, ya cada vez cuesta más. Y yo creo que cuanto más grande sos, más te tenés que entrenar, con menor intensidad, pero más. No podés dejar de entrenarte, porque a los 20 años dejás de entrenar dos meses y en una semana volvés a estar igual. A los 37, si vos dejás un mes, te lleva un año para volver a estar igual a como estabas. Y dada la situación personal de que yo tenía algunos viajes programados, cosas que iban a pasar, que el Mundial de Rugby y demás, un poco la situación externa me ayudó a tomar la decisión que ya la venía madurando y que sabía que estaba a punto de caer. Creo que al contrario, más que haber sido una decisión precipitada, estiré muchísimo más mi retiro. De hecho, los periodistas hace cinco años que me vienen retirando. Hablando de patadas, fuiste de los jugadores que más pateó a la pelota para convertir tries. ¿Cuál fue esa patada que más te costó o la más difícil que tuviste que dar en tu carrera? Una que sí fue decisiva fue en el Mundial 2011 contra Escocia para poder clasificar. Metimos, va, metió Lucas González Amorosín un try de la nada y había que convertirla para ganar. Y era un día muy lluvioso, ventoso. Y bueno, la metí ahí y se termina ganando ese partido. Y nos dio la posibilidad de acceder a cuartos de final. ¿Cómo afecta a un jugador esa presión de saber que todo depende de esa jugada al momento en que tenés que patear la pelota? Que trato de no ponerlo, es que todo recae en esa patada. Porque en realidad no recae en esa patada. Si uno tiene esa posibilidad, uno trata de cumplir la función que le toca dentro del equipo de la mejor manera que lo pueda hacer. Pero no es que gracias a esa patada, acá hubo un esfuerzo de un equipo enorme que jugó un partido de igual a igual contra Escocia en la cual uno hizo un try de otro partido y bueno, después se convirtió. Pero no, es una acción más dentro del conjunto que permitió que eso se logre. Desde el Centro Médico Contepomi, ustedes hicieron una alianza estratégica con OMINT. ¿Cómo nace la relación y cuál es el alcance o el objetivo? Sí, yo creo que las prepagas, hoy el sistema de salud nuestro en Argentina está muy alimentado por las prepagas y demás. Pero las prepagas encubiertamente, un poco de lo que decíamos de la unión que pone abajo de la alfombra, cubre ciertos chequeos, testeos de portológicos. Pero no había ninguna y no hay hoy, la primera es OMINT, en realmente cubrirlo como chequeo de portológico, como una acción, como una consulta de portológica, no una consulta clínica que uno se hace llamar de portólogo pero te la pasa como consulta clínica. Y OMINT vio que es algo que se viene, pionero por ahí en esto y vio la necesidad de que hoy hay tanta gente que practica deporte, esa necesidad de la prevención que es algo que en definitiva la medicina deportiva es muy loco, ¿no? Porque la traumatología regla pero vos trabajas desde la medicina deportiva para que no se lesionen y siempre va a haber trabajo para los traumatólogos porque los accidentes ocurren pero la idea es que tanto desde que la medicina deportiva se la mire desde el lado preventivo y bueno, OMINT apostó a eso y por eso se creó esto de OMINT Sport en conjunto con el Centro Médico Contepomi y me parece que es una iniciativa que no creo que tarde mucho en que otras prepagas empiecen a adquirir algunos convenios o alguna suerte de reconocimiento hacia lo que es la medicina deportiva que hoy existe poco y nada acá en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría ser entrenador de los Pumas? Sí, no descarto, me encantaría, obviamente creo que si uno, si primero tengo que decidirme de ser entrenador pero si uno, si yo decidiese ser entrenador creo que el logro máximo sería ser entrenador de los Pumas así como cuando uno es jugador creo que el logro máximo es representar a su país lo mismo creo que a nivel entrenador, pero lo veo si alguna vez llega a suceder no creo que sea en el corto plazo Tuviste la oportunidad de enfrentarte deportivamente a los más grandes del mundo, a los All Blacks me gustaría saber qué se siente cuando los tenés frente a frente y te cantan el jaca Un respeto enorme y creo que cuando uno entiende el por qué lo hacen y el invitarte a esa batalla la verdad que fui un privilegiado de poder verlo a 10 metros o en 20 porque te separan 20 Te propongo un ping-pong de preguntas, ¿cuál es el jugador que más admiras? Que me gusta, yo siempre digo, admiro a mi hermano, a Manuel por todo lo que me dio y demás Después, de los tres mejores jugadores con los que he jugado, para mí los mejores que jugué George Smith, Johnny Wilkinson y Brian O'Driscoll ¿Qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? Escucho música, trato de ir a conciertos o recitales, conciertos, qué viejo Tenés dos hijas divinas, ¿cuál es la importancia y el sentido que le dio a tu vida el ser padre? Son la mayor importancia y es una responsabilidad enorme y si bien con muchísimos defectos uno trata de cumplir ese rol que tiene de ser padre de la mejor manera posible pero la importancia son lo más importante en mi vida ¿Un lugar en el mundo? Buenos Aires ¿Qué representa el rugby en tu vida? Lo que más me ha dado son amigos, me ha dado un lugar, un lugar donde estar que es mi club me ha dado un espacio, nos ha dado a mi familia también un espacio y demás es muy importante en mi vida el rugby pero el rugby por sí, en sí mismo, es solo un deporte pero sí me ha enseñado mucho ¿Qué significó para vos, como jugador y como capitán de los Pumas, vestir la camiseta celeste y blanca? Primero un honor enorme y a su vez también una responsabilidad enorme porque bueno, si bien uno siente un orgullo enorme de jugar para su selección está representando a su club, a su familia, a sus amigos, a un país y eso indudablemente te tiene que llenar de responsabilidad Felipe Contepomi, muchísimas gracias por este reportaje Muchas gracias Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchos les falta es voluntad Víctor Hugo, escritor francés, 1802-1885 Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LT Consulta área de cobertura en personal.com.ar Personal, cada empresa es un mundo IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate Galeno, siempre pensando en vos Banco Ciudad, te quiero ver crecer 0800-222-2400-BancoCiudad.com.ar Radio Magista, tranquilidad para un buen viaje Una empresa del Grupo Omin Radio Magista, tranquilidad para un buen viaje Yankee Toto El Grupo Omin Canal